Música ¿Cuál es ese? muestra ¡ makes fun! mujeres may Como decía, besitos de The Wicked Block, rojo significa AITO. ¿Quién te hace cuando te hablan de camionetas? Otro más, Can Solo. Una idea, amigo. Porque Can Solo no deciría nada sin Chuy. ¡Chuy! Tengo a mi Chuy con ese problema y me lo conseguí de Honduras. ¿Listo? ¡Chuy! ¡Chuy! ¡Vamos rápido al alcor milenario! ¡Chuy! ¡Vamos al alcor milenario! ¿Por qué? ¡Conecten el interpropulsor! ¡Chuy! ¡No es momento de ir al baño! ¡Está bien, Pe! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Ok! ¡Échame la siguiente! ¡Cinclope! ¡Cinclope! ¡Cinclope desde los 90 cuando los superhéroes todavía tenían voces de hombre! ¡Mira! ¡Chamaquitos! ¡Y decían! ¡Cinclope! ¡Vamos a un hierbado y comunicar pito! ¡Eso solo! ¡Chuy! ¡No más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso solo! ¡Eso solo! Estamos todos reunidos aquí en Chibirique, en la Comunidad De Honduras de Musigalpa para decir... Es Cupido Flavio. Ah, ¿el Dio y el Stitch? ¿Te acuerdas de Dio y el Stitch? Como decía, Experimento 626. ¡Oh, la iluminación, Brief Mark! Un minuto, desgraciado, me dan algo más. Otro. Siguiente. Otro. Para los siguientes, los primeros, 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 los primeros. Que decía, por el poder de las 6 bestias. Ya le da un chico de animal. El piquete de abelga, el piquete del burro. Para el plantísimo, por ahí decía, otro marido. Y vos, decía... De Cucigalpa, ustedes son mis mejores discípulos. Un minuto, los primeros. Y vos, y vos, y vos. Con el un minuto, los primeros, los primeros. Un minuto, los primeros. Otro. De Cucigalpa. De Cucigalpa. Otro marido. Él sí decía algo así como... Poco de la maldad. Algo así decía de que mod, ¿no? Era un peligro. Otro más... De Neveganza. Vamos a hacer la beneficianza el día de hoy, lo vamos a quedar aquí para decir, ¿listos? Ahí lo tienes, ¿verdad? Ahí lo tienes, ¿listo? Que dice él, recuerda, recuerda ese 5 de noviembre cuando la traición incontro, nadie podrá decir que tal infamia en lo divino quedó. Y este concierto se lo dedicó a la sección de justicia, sin fin, las ideas son la prueba de balas. ¡Gracias!